Desde sus inicios, Valparaíso se ha convertido en destino obligado de los viajeros, tanto nacionales como extranjeros. Un puerto que atrae y que desde su formación se ha caracterizado por ser una urbe cosmopolita, gracias a su historia y tradición, que permiten entender por qué la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2003. Entonces, Valparaíso llama la atención al forastero, los cerros junto al mar y la cordialidad de su gente lo cautivan. Nos gusta mucho y nos ha llamado mucho lo que es la atención, el tema también de la gente, el trato que hemos tenido, muy buen trato que hemos tenido la gente, que eso siempre por ahí es bueno destascarlo en estas partes de las vacaciones. Y pues la arquitectura la verdad es que nos llama mucho la atención, esta ciudad pues algo con tradiciones, algo chilenas que nos llaman mucho la atención. Las fortalezas turísticas de la ciudad son conocidas, combinar la recreación con la cultura es el valor agregado que ofrece el puerto. El hecho de haber prácticamente conquistado una ciudad a través de sus colinas, de sus 44 cerros, esa conformación es rica no solamente por el ciudadano y esta mezcla que tiene el turista o quien se entusiasma por venir hasta Valparaíso, sino también por cada uno de sus rincones. Ascensores, calles patrimoniales, puertos, cerros y miradores son solo algunas postales de lo que ofrece la ciudad. Para muchos el complemento perfecto de su urbe vecina, la playera Viña del Mar. Guillermo Navarro, CNN Chile.